La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley que busca restringir todo auxilio económico para Nicaragua de parte de las entidades financieras hasta que, según palabras de los ponentes del proyecto, celebren elecciones libres, justas y transparentes. El suceso fue rechazado por la cúpula gubernamental de Nicaragua, pero simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional aseguran que es muy difícil que dicha ponencia se convierta en ley. Wilfredo Navarro, legislador liberal y aliado de los sandinistas, aseguró que Nicaragua es un aliado estratégico muy importante para Estados Unidos y que aprobar dicha ley generaría una ruptura en esta relación, agregando además que su vigencia no dañaría a Daniel Ortega ni a su gobierno, sino a los mismos nicaragüenses. Al igual que Navarro, el ex vicepresidente de Nicaragua y actual diputado por los sandinistas Jaime Morales Carazo, afirmó que las intenciones del legislativo estadounidense son contrarias a las del presidente Barack Obama, quien no se arriesgaría a perjudicar a uno de sus principales asesores en la contingencia del tráfico de drogas, armas y personas. Todas estas cosas son de doble vía también y no es tan sencillo de que se logre la precipitada aprobación en la Cámara del Senado de este asunto. El proyecto de ley fue presentado por la representante republicana Ileana Ros Letinen y ahora deberá pasar al Senado, donde es promovido por el senador tejano y ex aspirante a la candidatura presidencial republicana Ted Cruz, que al igual que la congresista, es de origen cubano. Gracias.